Comando ricos se van las penas y las tristezas que da el amor En el gel 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 La madre gusta mi corazón En cada nuda Siento la muerte Que ella me lleva Para el panteón Pero de rato Que río de erga Cuando me puso el tercer calor Música En las ventinas Me doy la vida Que la banqueta Es un regalo Música Aunque arrosquita Se ven las calles Y hasta parece Nunca hay Música Música Música